Aquí le platiqué de la desaparición de dos primos en Jalisco, Kevin Ulises y Elena Janetsi. Pues, ¿qué cree? Familiares y amigos marcharon ayer. También le reportábamos que iba a haber esta marcha para exigir su hallazgo con vida. Por fortuna, en plena marcha, ya localizaron a uno de estos jóvenes, a ella, precisamente, a Elena. Esta fue la llamada que recibió su mamá durante la protesta. Imagínese, vea. Hija, ¿es en la costa, es en donde está el mar, hija, o es en aquí? En Tomatlan, ¿dónde está el mar, hija? Tomatlan, ¿dónde está el mar, hija? ¿Dónde te veo? Tú dime un punto donde yo te puedo encontrar, hija. Ulises, ¿dónde está mi amor? No sé. Después de esta llamada y de que Elena Janetsi fuera trasladada a Guadalajara, al fin, madre e hija pudieron reencontrarse. La están entrevistando, estamos viendo dónde estaba, no tengo mucha información, no nos han dicho nada. Llegó bien mi hija, llegó bien. Tuvieron que pasar cerca de nueve horas para que Janetsi se encontrara con su madre después de esa inesperada llamada, en la que tuvieron contacto por primera vez tras su desaparición el pasado 29 de julio. Dice lo que sí que se la llevaron, con... le taparon su cabeza con algo negro y la subieron a un carro. Desesperada porque ella me comenta que ella iba por Uli y pues no lo han regresado. Fue al filo de la 1.45 de la madrugada cuando Elena Janetsi llegó hasta este punto, este inmueble de la Fiscalía Especial de personas desaparecidas y pudo reunirse de nueva cuenta con su madre. Me hace falta uno aún. Me siento... aún... tengo que luchar, tenemos que luchar, todavía me falta uno. Con la localización de Janetsi, la esperanza de encontrar a Kevin es aún mayor, por lo que familiares y amigos continuarán manifestándose hasta tener información sobre su paradero que le permita volver a casa. Para Imagen, Fernando Núñez.